hola qué tal amigos y amigas colegas de youtube espero estén pasando súper bien doquiera que se encuentre con buen ánimo siempre hacia adelante en esta ocasión les traigo a colación un tema interesante cómo viralizar nuestros vídeos de youtube para que crezcan en audiencia y de esta manera se popularice nuestro canal las redes sociales son el potencial para que todo youtuber crezca podríamos hablar de varias de ellas pero trataremos sólo de dos de las más populares las que más usuarios tienen en este caso facebook y google más en el caso de facebook se congregan millones de personas diariamente a revisar cualquier novedad en el caso de google más es ahí donde los rastreadores de google se enteran de las novedades para colocarlo en vitrina por así decirlo en facebook vamos a utilizar los poderosos grupos en los cuales existen muchas personas agrupadas en temas y actividades especialmente los grupos de compras y ventas estos son los que más nos interesa puesto que ahí se permite postear cualquier cosa que tenga que ver con negocios y en sí a nosotros nos interesa sus negocios ya que youtube para nosotros es nuestro negocio además siempre hay personas activas en esos grupos ofreciendo y observando qué artículo puede ser útil para comercializar por otro lado facebook permite postear con unos cuantos clic en decenas de grupos al mismo tiempo ahorrándonos la molestia de andar copia y pega de grupo en grupo aquí tenemos un ejemplo vamos a llenar los casilleros primeramente colocamos un título en este caso consejos porque es un vídeo dando consejos luego colocamos un precio y por lo tanto le pondremos cero que significa gratis y después ponemos una descripción algo que llame la atención y haga animar a las personas a mirar el vídeo ¡Gracias! 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 y listo pegamos el enlace antes de publicar nos iremos un poco más abajo y daremos clic en este lugar para postear en varios grupos al mismo tiempo aquí escogerán los grupos en los cuales son miembros finalmente dan clic en publicar y listo tendremos nuestro vídeo en la pantalla de miles o millones de personas todo dependería de la cantidad de personas que están agregadas a los grupos ya que por lógica si cada grupo no pasa de 100 miembros no tendríamos muchas personas viendo el posteo esto no está calificado como spam eso vale aclarar ya que spam sería la acción de postear lo mismo varias veces en el mismo grupo o en el mismo muro esto se llama viralizar porque como virus expande al mismo tiempo en varios puntos de las redes sociales hay un detalle que no podemos pasar por alto es que facebook nos bloquea por un laxo de tiempo los posteos que conlleven enlace alguno aquí un ejemplo luego de postear en varios grupos al mismo tiempo intentamos hacer un post en otro grupo y no nos va a permitir saldrá un mensaje en inglés comunicando que no se puede hacer el post y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a Google+, si tienes un canal de YouTube, tienes una cuenta de Google+, eso es automático, desde el momento que consigues una cuenta de correo Gmail, muchas cosas se agregan automáticamente. Ahora bien, vamos al explorador y escribimos plus.google.com y ya está abriéndose el portal de la red social de Google. Ahora bien, una vez abiertas nos dirigimos a comunidades y tecleamos mediante una palabra clave lo que buscamos. Damos clic en más y buscamos las más grandes o las que más miembros tengan. Una vez que nos hemos unido, abrimos el video que deseamos y le damos a compartir en el logo de Google+. Luego, al abrirse esta ventana, damos o eliminamos esto y escribimos el nombre de la comunidad en donde queremos compartir nuestros videos y así los robots de Google los rastrearán y los colocarán en vitrina para que puedan ser observados cuando alguien busque en Google con la palabra clave que hemos colocado en el metadato del video. Bueno, no es tan sencillo, para eso debes tener mucha paciencia. Si tienes videos desde hace días, semanas, meses o años que nadie los observa, puedes probar compartirlo en las redes de la manera como les hemos explicado. Así, revivirán y volverán a ser tomados en cuenta. Debes tener en cuenta algo, que si tus videos son de buena calidad de producción, tanto de vista, sonido y guión, las personas automáticamente se verán animadas a suscribirse y por ende a darle visto bueno a tus videos. De lo contrario, esta forma de promocionar te podría dar mala fama, ya que las personas se acostumbrarían a ver tu enlace y reconocer que ese canal les presentó un video pésimo de mal gusto. Por ello, es recomendable que trates de poner tu canal en consideración a la crítica, animar a otras personas a verlo y que te califiquen.